en el episodio 56 del podcast hablé sobre cómo podía ser más productivo en el escritorio la idea de ser más productivo en el escritorio era tener todos tus archivos organizados en ese sentido tienes dos opciones la primera opción o dos situaciones la primera situación es la situación en la que vas navegando por internet y te vas descargando todo lo que encuentras con la falsa promesa de que tarde o temprano lo vas a ver lo vas a oír o lo vas a leer la segunda de las opciones es todos los documentos que tú generas durante tu vida profesional y tu vida personal en el primer caso en el caso de todos los archivos que descargas normalmente van al directorio de descargas a menos que sea suficientemente organizado siguiendo alguno de los criterios que te comenté en el podcast 56 y lo vayas llevando a sus sitios correspondientes si no lo haces así sino que todo va a la carpeta descargas también puedes utilizar alguna aplicación que lo que haga es reorganizarte todos los todos los directorios todos los archivos y te los coloque en sus directorios correspondientes en función de la naturaleza del mismo en cuanto al tema de tu organización bueno esto es más complicado lo suyo es que tengas algún tipo de organización jerárquica de manera que cada archivo vaya a su sitio sea como fuere seas una persona organizada o no seas organizada el problema es cuando necesitas buscar algo necesitas buscar algo que no lo tienes claramente situado dentro de tu orden o desorden en este caso tienes diferentes opciones para realizar búsquedas pero no solamente es interesante realizar las búsquedas por el nombre de archivos sino también es interesante realizar las búsquedas por su contenido así en este nuevo episodio del podcast te voy a hablar cómo puedes buscar archivos cómo puedes buscar archivos en función de su contenido también te mencionaré alguna aplicación para que lo hagas en función solamente del nombre pero como te digo yo creo que lo más interesante es buscar archivos por su contenido soy lorenzo y esto es atareado.es versión podcast este es el episodio número 59 del podcast un podcast sobre linux ubuntu android y software libre aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio montar un servidor de páginas web en un vps hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente vamos cualquier cosa que quieras hacer con linux seguro que la encontrarás aquí como te decía el episodio del podcast de hoy va dirigido hacia cómo puedes hacer búsquedas dentro de tus archivos es decir cómo puedes buscar un determinado archivo en función de su contenido dentro del mare magnum dentro del océano de archivos que puedes tener en tu equipo dada que el tamaño de los discos duros cada vez es más grande y el precio más económico pero antes de meterme en faena antes de empezar a contarte sobre todo esto del tema de buscar archivos por su contenido te quiero contar dos cosas la primera es a qué viene este nuevo episodio del podcast o cuál ha sido la motivación la cosa es que hace unos días roberto del podcast tiempo escaso un podcast que se hace cuando roberto vuelve del padel y un podcast muy recomendable comentó me comentó la posibilidad de que de que hiciera o si había hecho ya algún podcast referido a esto de las búsquedas por el contenido y es que hace unos años había una aplicación que era google desktop que precisamente te permitía hacer búsquedas por el contenido de archivos google desktop lo que hacía era indexar todo el contenido de tus archivos y luego pues la búsqueda era relativamente sencilla sin embargo pues esa aplicación como todo lo que viene haciendo google en los últimos años pues terminó por desaparecer evidentemente siempre procuro darle crédito a todo o al origen de los documentos que creo de los podcast de los artículos es decir si tú siempre intento mencionar la persona que ha dado origen al asunto la cuestión es que por lo que fuera no recordaba exactamente quién había sido la persona que me había hecho esa mención cuando empecé con con la redacción del guión de este nuevo podcast y sí que recordaba que era en twitter así que decidí hacer una búsqueda en twitter para encontrar y dar el crédito pues a roberto en este caso la cuestión es que tenía dos opciones la primera opción era una pequeña aplicación que creé en su momento que iba dirigido a maratón linuxero para hacer el tema de los de los cómo se llama de los sorteos vale lo que pasa que aquello se quedó en eso vaya no lo progresé más porque me dediqué a otras cosas al final una lástima y lo tenía allí medio empantanado la siguiente de las opciones que tenía pues era buscar algún tipo de servicio y en este sentido encontré un servicio muy interesante que te recomiendo que se llama snapbird snapbird escrito en la dirección snapbird.org que puedes encontrar en las notas del podcast vale este este servicio lo que te permite es buscar en todos lo el contenido de twitter en busca buscas una palabra y la verdad es que ha funcionado relativamente bien el segundo que te quería comentar era sobre nome software si estás utilizando nome shell como tu entorno de escritorio bueno ya sabes que actualmente o todavía mientras estamos en la versión 3.30 de nome shell consume para mi gusto demasiado entonces lo que normalmente hago es quitar servicios quitar servicios que no utilizo y uno de estos servicios precisamente es nome software que no sé por qué siempre se lanza en segundo plano y es un servicio que está consumiendo entre 150 y 200 megas que la verdad no no termino de entender su significado pero ahí está así que el otro día ya me decidí a deshabilitar este servicio en las notas del podcast te pongo los la instrucción que es súper sencilla para que no se lance en segundo plano al final yo normalmente no utilizo no mi software normalmente lo que hago es realizar las instalaciones actualizaciones upgrades y todo esto lo hago directamente desde el terminal con su apt install o su apt upgrade y ya está y con eso ya lo tengo solucionado en ese sentido que sentido tiene que tengas nome software ahí detrás dándote morcilla malagueña en fin bueno que es una opción que si que si la consideras interesante pues ahí la tienes así que nada bueno una vez te he contado estas dos cositas vamos al turrón del de este nuevo episodio del podcast que es buscando linux aquí te voy a contar diferentes aplicaciones algunas aplicaciones únicamente te van a permitir hacer búsquedas sólo por el nombre del archivo y otras te van a poder o te permitirán hacer búsquedas no sólo por el nombre del archivo sino también por su contenido creo que esta segunda parte es la más interesante sobre todo si lo que digamos que no le has puesto un nombre suficientemente significativo al archivo y va a ser muy complicado que lo encuentres así la otra opción bueno y evidentemente si lo no puedes ponerle un nombre al archivo con todas las características del mismo entonces la solución pues es buscar dentro de cada uno de los archivos la primera de las opciones que te voy a comentar es nautilus si efectivamente nautilus te permite o te debería permitir y voy a recalcar esto de te debería permitir buscar por el contenido de archivos nautilus como de costumbre y todo lo que hacen estos chicos de nome la opción de buscar no es una opción digamos que está visible a primera vista no lo vas a encontrar así que tienes la lupa si pulsas sobre la lupa se despliega para que tú puedas elegir o para que tú puedas hacer la búsqueda o utilizando el atajo de teclado control f al pulsar el atajo de teclado control f se despliega una caja un combo donde puedes empezar a introducir texto no solamente esto sino si pulsas en el botón para desplegar lo que te va a aparecer es un menú donde puedes elegir realizar búsquedas por fecha o búsquedas por tipo de archivo además tienes dos botones en la parte inferior que te permiten buscar sólo por el nombre del archivo o buscar también por el contenido y aquí es donde interviene la primera parte de debería de buscar por el contenido porque realmente no lo hace y no lo hace porque no termina de funcionar bueno primero que no tienes instalado tracker tracker es una aplicación o un servicio que lo que hace es llevar un seguimiento de todos los modificados de todos los archivos que tienes en tu equipo de manera que luego puedes buscarlo de todas maneras hablaré sobre tracker un poquito más adelante debería de haber una integración entre nautilus y tracker pero la realidad es que no es así con lo cual si tú intentas buscar por contenido solamente te va a buscar o te va a hacer la búsqueda por el nombre del archivo así que digamos que nautilus se queda en eso se queda un poco sólo para hacer búsqueda por nombre de archivos la siguiente de las aplicaciones y para mí es una de las herramientas que más me gusta es catfish a catfish le he dedicado diferentes artículos en el blog y es que es una aplicación que realmente consume muy pocos recursos y te permite hacer búsquedas relativamente fáciles en el momento de publicar este podcast se encontraba la versión 1.4.6 y es una versión en la que ya catfish se encuentra perfectamente integrado con el escritorio de ubuntu haciendo uso de las últimas características de nome que entre otras cosas es que parte de los menús y parte de las búsquedas se sitúan directamente en el título en el encabezado de la ventana se trata de una aplicación que es muy minimalista y solamente tienes lo importante a la vista es decir la opción de la búsqueda y todo demás lo tienes oculto para que no esté vaya básicamente para no distraerte es decir al final como decía al principio lo que intenta es seguir pues un poco las guías de diseño que establece nome no solamente te permite buscar por el nombre del archivo sino también te permite buscar por el tipo de archivo también te permite buscar por fecha etcétera etcétera pero no te permite buscar por el contenido evidentemente pues aquí se queda un poco corto tampoco es tampoco te permite utilizar tracker o sea no está pensado para eso solamente está pensado para búsquedas de archivos por su nombre y ahora vienen las tres aplicaciones que yo creo que son las grandes aplicaciones que te permiten hacer búsquedas por archivo estas tres aplicaciones bueno dos de ellas mantienen un índice de manera que todos los archivos están indexados dentro del mismo y las búsquedas son relativamente sencillas así la primera de las aplicaciones que te voy a comentar y yo creo que es la aplicación por excelencia en lo que viene a ser la búsqueda por contenido es recol recol es una aplicación sobre la que escribí ya un artículo hace bastante tiempo y que lo que te hace es realizar búsquedas en una indexación de archivos esto que quiere decir pues evidentemente como te puedes imaginar lo que lo que viene a decirte es que en segundo plano vas a tener una aplicación corriendo que se encarga de indexar archivos para luego realizar búsquedas mucho más rápidas lo primero que tienes que hacer cuando instales recol es sin lugar a dudas actualizarlo actualizarlo perdón configurarlo configurarlo para que se adapte justo a tus necesidades porque por efecto recol por ejemplo viene configurado para el idioma inglés y no es que vayan a haber muchas diferencias con lo que tú los resultados en función del idioma pero si digamos afinas la búsqueda el resultado va a ser mucho más mucho mejor como decía recol no solamente te permite realizar búsquedas por el nombre del archivo sino sobre todo por el contenido y aquí es verdaderamente donde gana puntos sobre lo demás sobre las demás aplicaciones la búsqueda con recol es impresionante impresionante me refiero de rápida y no de rápida solo sino también de efectiva yo no sé exactamente cómo hacen estos chicos el tema de indexación pero funciona muy pero que muy bien las dos siguientes aplicaciones que te voy a comentar que son search monkey y dog fetcher son dos aplicaciones que están implementadas en java yo la verdad es que al tema de aplicaciones implementadas en java les tengo un poco de manía igual que aplicaciones implementadas en electron más que nada por la cantidad de recursos que consumen y es que estas dos aplicaciones consumen significativamente bastantes recursos la primera de las dos search monkey es una aplicación que no utiliza indexación y lo cual es un grave problema porque para realizar una búsqueda se lleva mucho tiempo se lleva excesivamente tiempo no sólo esto sino que además al contrario de lo que sucede por ejemplo con catfish says monkey está bastante deslapazada no está integrado con con el escritorio de ubuntu no está escrita no está como te digo no está integrada en utilizando los las guías de diseño de nome con lo cual a mí particularmente no me gusta absolutamente nada y como te digo como no tiene el tema de la indexación pues deja bastante que desear por lo menos desde mi punto de vista a lo mejor tú si lo pruebas pues le puedes sacar más partido y la otra de las herramientas que están implementadas utilizando java es dogfetcher dogfetcher al contrario de lo que sucede con ser monkey sí que utiliza indexación con lo cual la búsqueda es relativamente rápida el problema que tiene es que la primera vez que lo ejecutas tarda un poquito en realizar la indexación vaya unos minutos una vez realizada la indexación todo va relativamente rápido qué problema tienes pues que de vez en cuando tendrás que actualizarlo para que la indexación la tengas siempre actualizada y las búsquedas sean relativamente efectivas qué problema tiene dogfetcher pues como te puedes imaginar el problema dogfetcher es precisamente el consumo de ram y es que al utilizar java pues en poco que hagas uso de esta aplicación pues se va fácilmente a los 600 megas de memoria ram ahora vienen o ahora te voy a comentar dos aplicaciones estas dos aplicaciones son aplicaciones que corren en el terminal la primera es tracker sobre la que ya te comentado antes cuando te he hablado de nautilus tracker teóricamente debería de estar integrado con nautilus y así las los resultados de búsqueda serían no solamente por el nombre de archivo en nautilus sino también por su contenido pero a pesar de ello lo puedes utilizar directamente desde el terminal es bastante sencillo de instalar dado que se encuentran los repositorios oficiales de ubuntu con lo cual con solamente una línea de terminal lo tendrás lo tendrás instalado y cómo funciona pues funciona más o menos igual que recall es decir utiliza indexación ahora bien esto de la indexación en el caso de tracker tiene un pequeño inconveniente y es que cuando inicias tracker cuando haces una sesión de inicio nuevo o sea cuando inicias una sesión en tu equipo se lanzan cuatro servicios que son tracker extract tracker store tracker miner fs y tracker miner apps son cuatro servicios que están corriendo siempre segundo plano y evidentemente el problema que conlleva es que hacen un uso de memoria ram significativa para no estar haciendo absolutamente nada en este caso estamos hablando que entre los cuatro servicios es fácil que se vaya entre los 350 y 400 megas de memoria ram evidentemente al contrario de lo que sucedía con ser monkey ser perdón con dot fetcher dot fetcher gastaba 600 megas de memoria ram pero cuando estás haciendo el trabajo mientras tanto no sin embargo con tracker el problema es que siempre tienes esos 350 o 200 o 400 megas de memoria ram en segundo plano haciendo indexación si te resulta importante el tema de la indexación o de las búsquedas mejor dicho si te resulta importante el estar buscando pues evidentemente tracker es una buena solución porque una vez has conseguido esto hacer una búsqueda es tan sencillo como utilizar una línea de terminal que sea tracker search y la palabra que quieras buscar o entrecomillada la palabra o la frase que quieres buscar de esta manera de una manera como ves muy sencilla te permite hacer búsquedas en toda la indexación de archivos que tenga realizada tracker y funciona muy bien funciona también como recol con lo cual es una es una opción si para realizar búsquedas de manera efectiva y luego la otra opción que tienes es utilizar grep grep es un otra herramienta que corre en terminal y la verdad es que funciona de maravilla yo creo que cualquier usuario que trabaje con el terminal perfectamente conoce grep grep te permite no solamente buscar por no solamente buscar tipos de archivos sino también te puede buscar por todo el contenido de un directorio la búsqueda te la hace por líneas con lo cual es relativamente sencillo encontrar lo que buscas no solamente te permite sacar el nombre del archivo que quiere el nombre del archivo con el contenido sino también solamente el nombre del archivo para lo cual lo tienes que encadenar con otras herramientas si quieres hacer una búsqueda recursiva dentro de diferentes directorios y solamente por un tipo de archivo ya tienes que hacer una combinación un poquito más compleja utilizando find combinado con grep y combinado con cat en fin es un poquito digamos más complejo pero claro evidentemente las posibilidades que te ofrece pues son mucho mayores el inconveniente de grep o el inconveniente utilizar grep evidentemente es que las búsquedas las haces en tiempo real es decir no tienes nada indexado con lo cual van a tardar más que con recall o con tracker cualquiera de estas dos opciones recall o tracker te van a dar resultados igual de buenos que el que puedes encontrar con grep pero con la ventaja de que van a ser mucho más rápidos en fin ya has visto diferentes opciones que tienes aquí para realizar búsquedas por el contenido mi recomendación personal que utilices recall si vas a hacer muchas búsquedas pues la otra opción también tracker pero vamos yo principalmente me decantaría por recall en fin espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y sobre todo te arroje un poquito de luz de las posibilidades que tienes para hacer búsquedas por contenido en las notas del podcast que encontrarás en atariado.es están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo son cuatro o cinco aplicaciones con lo cual es interesante que visites el blog para que veas esas notas y sepas cómo instalarlo y cómo funciona pásate por el podcast pásate por el blog pásate por atarea.es y déjame tu opinión sobre el podcast ideas o sugerencias tal y como ha hecho roberto pues es una idea brutal y poco a poco pues van saliendo nuevas nuevas ideas todo esto de al final surgen sinergias 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 de tus necesidades o tus ideas y de mi parte de contarte cosas realmente interesantes recordarte que esto es un podcast asociado a la red de sospechosos habituales te puedes suscribir en el feed feedpress.me barra sospechosos habituales y por último recordarte como de costumbre que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux mejor que mejor me quedo aquí un rato escribiendo el artículo del próximo lunes de perdón del próximo martes en el que te hablo precisamente de cómo realizar búsquedas en el terminal un saludo y nos escuchamos el jueves y y y y y y y